Es padre que te gusta todo lo de México. Claro, y que nos usan a nosotros como su fuente, ¿no? Sí. Oye, mira, pues ya ves que hablábamos de audiencias, pues yo teniendo las audiencias del lunes pasado, me voy dando cuenta en la de la televisión mexicana, pues que Pati Chapoy no va a estar muy contenta ahora que regrese de vacaciones. Anda de vacaciones. Sí, ya ve que Pati Chapoy agarra vacaciones como 30 veces al año, ¿no? Desde hace rato viaja mucho y está bien porque al final de cuentas la señora ha trabajado muchísimo y bueno, ahí está. Pues mira, tengo el rating de lunes. Ups, música de suspenso. Tiki, 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 tiki. De primera mano, de primera mano, con dos horas veinte, esto es muy importante que lo entendamos. Con dos horas veinte de programa, promedió quinientos catorce mil espectadores. ¿Por qué es importante saber la duración? Porque entre más duración tiene un programa, más difícil es promediar algo. Bueno. Claro. Sí, pues son más, es más, son más horas, claro. Ventaneando con hora y media de programa, es decir, cincuenta minutos menos, que de primera mano promedió seiscientos treinta y seis mil. Están a nada de alcanzarlos. Están a nada. Está fuerte. Están al tú por tú. Están al yo te tumbo, yo te. Otra nota como el otro fridazo y los rebasan para cañón. Otras vacaciones de pati. Sí, porque cada vez que se van. Otras vacaciones de pati y valió. O sea, ventaneando con hora y media promedió seiscientos y cachito, de primera mano con dos horas veinte, este. Seiscientos. Seis. Quinientos y tantos. No, quinientos y tantos de primera mano. Ah, quinientos catorce. O sea, sí gana ventaneando, pero no es como venga la alegría y yo, no arrasa. Venga la alegría y hoy hay una distancia como de tres vidas, ¿no? Aquí la distancia es un dorito. Si fueran elecciones sería empate técnico, ¿no? Eso. Sí, sí. Tendrían que volver a contar los votos. Exacto. Si fueran elecciones. Y esto es a un dorito. Están a un dorito de que a pati Chapoy se le chine el cabello. Le quiten la corona. ¿Eh? Le quiten la corona. Sí. Sí. Entonces, pues felicidades. Felicidades a todos. Porque los programas los hace mucha gente talentosa, ¿no? Y entonces en este caso, pues toda la gente que ha trabajado en los últimos cinco años para que de primera mano tenga este rating, pues lo han logrado. Y espérate, a ver quién entra en lugar de Mónica Noguera. Ay, ¿te acuerdas que comentamos aquí? Si meten alguien muy picudo, muy nombre así en medio de la farándula. Pues ojalá. Rimbombante. Pues ojalá. No me vayan a meter a la de Vandamax, ¿eh? Aquí. Yo no quiero que metan a la de Vandamax, ¿eh? Porque pues de ahí la conoce. Se habló de Atala, ¿no? Se habló de Atala. Atala o la Choco, o alguien así como ese nivel. Pero la de Vandamax, que es la novia de José Manuel Figueroa. Pues como la que ya fue a las tardes. La que ya se anda animando a regresar a Atala, ¿no? Ajá. ¿Ya viste el promo? No, no lo dije. Hay un promocional de Atala con Horacio Villalobos del programa que están haciendo en República Dominicana. Y este, y donde les ponen unos como platos con cosas asquerosas a los participantes. Uh-oh. Ajá. Y Adame se abalanzó sobre el plato. No, Adame estaba debajo de la mesa con patadas biciclateras. No quiero comer esto. Sí. ¿A quién se le ocurre contra el mesero, no? Néstor Ardila me hace una aclaración. Nos manda dos dolarotes. Nomás para hacer la aclaración. Dice, Jesús está ciego, o sea, yo. Ay, Dios. Es Ardila con una L. Ok. Y sí, sí. Ya de hecho, ya le hace falta operarse. Sí, de hecho. Sí, de hecho, sí se va a operar, yo creo. Pues no sé. Sí, sí, opérate, Jesús. Oye, mira, ya que andamos hablando de audiencias, me di cuenta de algo. ¿De qué? ¿De qué? Sale el sol. ¿Qué tiene? ¿Cómo va? Ha muerto. ¿En serio? Ha muerto sale el sol. Mira, ahí te va la audiencia. 177 mil las primeras dos horas. Ajá. Luego, la siguiente hora y media, 135 mil espectadores. Baja cañón. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No, pues que se fue el productor y pues eso fue lo que pasó. Virgen de los frijoles. Bueno, ¿quieres más ratings? Pues ya que andamos. Ya que andamos. Quieren monar la que ahí vengo. Ok, lo más visto de imagen es el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Ok. 752. Ok. Ahora, si me voy a Azteca, lo más visto el lunes fue la Vosquitz con un millón y luego le siguió Rocío en segundo lugar. Ajá. Ah, te digo los de Venga la Alegría. Venga la Alegría, primera parte 525 mil. Sí. Segunda parte 576 mil y la última parte 475, ¿no? También están muy de abajo. También están muy de abajo. Sí, también están muy mal. Bueno, pues ahí están las audiencias, muchachos. Sean felices. Pues a mí lo que me preocupa es ventaneando porque ya están como que ganada, tres doritos, como dices tú. A uno. De ser alcanzados por de primera mano. No, ni te preocupes tú, no te preocupes tú. Mantén la calma. Yo vivo feliz. Mantén la calma, equilibrio. Y que se preocupen ellos. Sí, exacto. Deja que se preocupe la Chapoy. Sí, porque uno ya tiene muchas preocupaciones en su vida para sumar una más, muchachos. Oye, sí. No, 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 no. Me encanta Lalo, Adis y Gus, dice Balbi Lázaro. Ah, ya, de primera mano. De primera mano, por supuesto. Y Mónica. Y Mónica ya no está. Mónica, ¿hasta cuándo va a estar? Todavía está al aire. Pues que sí, no hay fecha de que se vaya. No, que todavía la pueden vencer. No, no hay fecha.